a nuestro cuartel para hacer este tan esperado curso. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme tener tanto a los instructores como al camión del CEMEC. Así que bueno, de parte de nuestra institución, de parte de comisión directiva, de parte del resto de cuerpo activo, le damos las bienvenidas, le damos las gracias por haberse acercado a los instructores, pese a haber hecho tantos kilómetros para acercarse acá, a nuestra localidad. Yo de parte mía agradezco al segundo jefe Fuster, que la verdad que ha hecho un trabajo muy bueno en haber organizado a Emanuel Chapelo también, a pesar del inconveniente que ha tenido pobre Emanuel, desde Bunge hasta acá, que se le ha complicado el viaje, pobre Emanuel. Así que bueno, le damos la bienvenida, yo le doy la palabra a nuestro presidente de la región, el doctor Miguel Ángel de la EA, y después, bueno, nos dará una palabra nuestro intendente, que también agradecemos que se haya acercado acá, y también después a los instructores. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse acercado aquí hasta Bomberos Voluntarios de Rivadavia. Quiero agradecer a cada uno de los miembros de los distintos cuerpos activos que se hacen presentes. Agradecer a la institución anfitriona, Bomberos Voluntarios de Rivadavia, a su comisión directiva, a su cuerpo activo por la prestancia en todo momento, al señor director de capacitación de la región, el señor Chapelo. Agradecer al señor Fuster y en su nombre a todo el cuerpo activo de Rivadavia. Agradecer a los señores instructores de la Fundación Bomberos de Argentina y a la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, que en definitiva es en nombre de quien estoy hablando en este momento. En el día de hoy, al concurrir a este trabajo, a esta capacitación, a cada uno de nosotros, en nombre de la institución que presido, Bomberos Voluntarios de Colonia Seré, pero también de las 14 instituciones que representan la región oeste norte, nos llena de orgullo y también de optimismo ver que se van a seguir capacitando, se van a seguir comprometiendo con cada una de sus comunidades. Agradezco la visita del señor Intendente Municipal, el doctor Javier Reynoso y su equipo de trabajo. No siempre en los lugares que concurrimos, estamos acompañados por las instituciones o por las autoridades civiles. El compromiso del Intendente Municipal, como también de esta institución, también nos llena de alegría y de compromiso de seguir trabajando en esta actividad solidaria que es Bomberos Voluntarios. Señor Intendente, aquí están presentes 14 instituciones de la región oeste norte, y en especial cuatro instituciones de su partido, el partido de Rivadavia. En este flagelo que nos acompaña en este momento, que es el agua, sepa usted que tiene una mano de obra calificada, por su sapiencia, pero también por su vocación de hombres y mujeres al servicio de sus comunidades. Cuando decimos esta palabra, usted que es un hombre avesado en la gestión pública, también sabe que esta institución solidaria, que no recibe prácticamente solvencia, no se solventa con las donaciones de la comunidad, pues necesita muchísimo dinero. Cada uno de los equipos que usted está viendo, cada hombre que entra y sale vestido de este CEMEC, que es lo mismo que entrar y salir vestido de un hogar que la desgracia tal vez lo besite, se equipan con no menos de 100.000 pesos por hombre. Y eso solamente se puede reponer con la ayuda de las instituciones y principalmente del Estado, nacional, municipal y en este caso, provincial, municipal. Sepa usted, disculpad mi atrevimiento, Intendente, en el conocimiento que tengo de años que nos conocemos, deseo que el municipio de Rivadavia siga teniendo el compromiso que tiene con esta noble institución, con la de Rivadavia, pero también con las distintas asociaciones de bomberos de su partido, que seguramente, desinteresadamente, seguirá colaborando. A ustedes, el cuerpo activo, los cuerpos activos que hoy me han dado el orgullo de poder presidir, les sigo agradeciendo infinitamente. Sepa que sus comunidades, que sus familias, que sus amigos, se sienten orgullosos de ustedes. A ustedes, sigan capacitándose, sigan dando lo mejor de ustedes, que es el reconocimiento de cada uno de sus vecinos, lo mejor que uno se puede llevar a la vida. Muchas gracias. Que tengan un buen día.